Hola, soy Fernando Gorriarán y vamos a jugar ¿Qué hay en la caja? ¿Ya está? ¿Ya puedo? Ah, qué asco. Esto es una verdura. Pero no sé el nombre. Pasa que, por ejemplo, a nosotros le decimos distinto. Eh, no me sabe. Es una verdura. ¿Es verde? ¿Capachito? Y ya está, si ya le erré. Capach. Una esponja. ¿Sí? Estoy mirando. Vea que... Es el cojo grandote, este. ¿La calabaza? No, no. ¿Melón? Me voy a poder decir. Me voy a poder decir. Me voy a poder decir. ¿Es zapacho? No, no sé cómo le decimos nosotros a esto. Me están poniendo muy difícil, loco. Póngame un plátano o algo de eso. Una manzana. Qué difícil que es esto, loco. Qué difícil que es. No, no sé qué... ¿Es una platicina? ¡Ah, que me quedaba, me loco! ¡Ah! ¿Vijoles? Lenteja. Eh... 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 Atún. ¿Atún? ¿No? Si no lo ha pescado. Eh... No, no sé. Eh... 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 ¡Pescado! Pero ya no tengo otro, ¿eh? ¿Qué es la caja? ¿Qué es? ¿Y eso qué es? Esta fue la dinámica de que hay en la caja, presentada por HQB, espero rivales. x No. I No. Gracias por ver el video.